Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 61 vamos a leer el verso 4 recuerde que esta palabra la que está en el libro de Isaías capítulo 61 fue la palabra que utilizó el Señor fue la palabra que 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 utilizó el Señor cuando comenzó su ministerio Fue prácticamente la palabra profética que él habló que él que habló porque ya había sido profetizada por el profeta Isaías entonces el profeta Isaías ya había hablado del Señor había hablado de toda la raíz había hablado de toda la descendencia de la cual vendría el Salvador vendría Jesucristo Pero también habló de lo que iba a ocurrir en el libro de Isaías capítulo 61 Jesús cuando estuvo en el templo pues abrió el libro del profeta Isaías lo pronunció simplemente tomó la palabra de ahí y la pronunció Abrió su boca y la pronunció y dijo el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y dijo porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Cuántos dicen amén eso fue lo que el Señor dijo prácticamente declaró la promesa declaró la palabra y dijo de ahora o sea a partir de hoy esta palabra se cumple Se está cumpliendo en estos momentos se está cumpliendo en mí y salió a eso porque eso es lo que usted ve en el evangelio salió a predicar las buenas nuevas de su padre Siempre dijo que él hacía lo que veía hacer a su padre salió también a avendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a todos los cautivos A abrir las cárceles de todos los que estaban presos a proclamar que será el tiempo de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a quitar el luto a quitar la tristeza a traer gozo alegría bendición a todos los pueblos y a todas las naciones de la tierra Cuántos dicen amén pero aquí en el libro de Isaías capítulo 61 hay una promesa hay una que hay una promesa la cual se la está entregando al pueblo a su pueblo hoy Y que es necesario que nosotros comencemos a ejecutarla mire Dios nos entregó una promesa y es una promesa la cual yo estoy viendo cómo se está cumpliendo en familias en hogares en padres en hijos Porque Dios lo está haciendo yo veo cómo se están restaurando la relación entre los padres y los hijos y cómo se está restaurando la relación de los hijos con los padres Pero también que he visto también he visto cómo muchos como que como muchos están volviendo su corazón a Dios y cómo Dios está volviendo el corazón de él a muchos Entonces yo lo veo lo veo muchas familias que han venido aquí a pedir consejería otros que han comenzado a hacer procesos otros que han tomado la decisión de comenzar por sus hijos Veo familias que han dicho es que lo quiero hacer por mis hijos Hace dos semanas vino una familia completa vino la mamá el papá y vinieron dos hijas ambas enfermas ambas como estaban enfermas con dolor en sus corazones por causa de lo que de lo que estaban viendo que estaba pasando en su familia Así de fácil pero tomaron la decisión tomaron la decisión de que a pesar de que el papá había hecho cantidad de cosas tomaron la decisión de comenzar a hacer un trabajo de restauración Comenzando por ellos y eso es lo que yo he visto porque es lo que Dios ha hecho porque es lo que Dios está haciendo no nosotros Entonces Dios nos ha dado estas promesas promesas de restauración promesas de que los cristianos nos paremos firmes que tomemos buenas decisiones que abandonemos el pecado Que nos pongamos firmes que hagamos las cosas de manera correcta delante de los ojos de Dios que no permitamos que las puertas se abran al pecado porque va a traer destrucción va a traer que Dígalo fuerte va a traer que claro destrucción y desolación entonces a muchos se les ha ordenado de parte de Dios lo que tienen que hacer A varias parejas que vivían en unión libre se les dice hombre cásense hombre establezcan el orden en sus hogares den ejemplo a sus hijos para que ellos a través del ejemplo comiencen a hacer las cosas de manera correcta Algunos lo han hecho en el culto de las 7 viene una pareja que vinieron a la consejería lo primero que les dijo el señor fue hombre cásense que hacen ustedes en fornicación Y le dije a él que vas a seguir buscando mujeres a ver cuál de todas es la mejor para tu vida y le dije a ella tú vas a seguir buscando hombres creyendo que vas a encontrar a tu príncipe azul a tu princeso Vas a seguir abriendo las puertas a uno a otro a otro usted no sabe que cada vez que usted abre puertas a relaciones a relaciones sexuales con un hombre con otro hombre con otro hombre Pero usted no sabe la contaminación que usted está trayendo al interior de su vida Pastor él se limpia el pipí se pone condón que se ponga lo que sea iglesia que a pesar de que también es física es espiritual y se lleva por delante su vida No lo entiende la iglesia no está entendiendo la iglesia no entiende que eso trae contaminación espiritual Porque todo lo espiritual de esa persona cae sobre usted y la acaba O porque cree que vienen los cánceres porque cree usted que la clínica de aquí al lado está pidiendo 100 camas más No entiende a dónde está llevando su descendencia no entiende a dónde está llevando su vida Usted cree que eso lo puede restaurar con pañitos de agua tibia o con cristales de sábila Que le pasa a la iglesia y abren puertas y puertas y puertas y puertas como si su cuerpo fuera violín prestado Yo le quiero decir algo su cuerpo es un muladar espiritual de la porquería que traen esas personas cuando usted abre la puerta a relaciones Y le digo a los hombres y a las mujeres para que se paren firmes especialmente a los cristianos de hoy Que se la pasan buscando relaciones creyendo que las relaciones lo van a sanar Tu corazón no te lo va a sanar una relación Tu corazón no te lo va a sanar una relación sexual Tu corazón no te lo va a sanar la relación bonita que tengas Así sea en el mar más cristalino Y ese es el problema de hoy a donde nosotros estamos llevando a nuestros hijos Porque eso es lo que hacemos Entonces es el tiempo de ponerse firme Y si usted toma la decisión de reconstruir los muros Que un día se derribaron de su hogar y de su familia O de su corazón Y de restaurar las puertas que están quemadas y caídas Y que en todo momento por estar así Le abre la puerta a Satanás y a sus demonios Contaminando su tierra Pues haga lo que se le dé la gana Su final será un final triste Así de fácil Ay pastor no diga eso por favor Miren lo que dice la palabra que es lo que Dios nos ha mandado hacer Dice Redificarán las ruinas antiguas Redificarán las que Ustedes Ustedes iglesia Dios le está hablando a ustedes Dios no le está hablando a los soquetes ni a los sordos Dios le está hablando a aquellos que han abierto sus oídos Para oír lo que Dios les está diciendo en este tiempo a su pueblo Ustedes tienen que ir a redificar las ruinas antiguas A levantar los asolamientos primeros A restaurar las familias arruinadas A restaurar los escombros de muchas generaciones ¿Cuántos dicen amén? Y esta es parte de la promesa que Dios nos ha entregado Es parte de lo que Dios ha dicho Que tenemos que comenzar a hacer Y te voy a explicar por qué Porque Dios así lo quieras o no Es un Dios de orden y no se mete en tu desorden Ay pastor yo soy de lo más ordenadita Vaya a mi casa y verá como tengo mi closet Todo ordenadito Los calzoncitos bien puestos Las medias bien puestas Ese no es el orden que dice Dios Está hablando de un orden espiritual Está hablando de poner la casa en orden Todo en orden Tanto nuestra vida física Como nuestra vida emocional Como también nuestra vida económica Y nuestra vida espiritual Y cómo lo hace A través de mandatos A través de qué Claro a través de mandatos A través de mandamientos A través de su palabra Miren comienza a aplicar la palabra del Señor Y verá que toda su vida se ordenará Toda, toda se ordenará Póngala por obra y verá Ponga por obra lo que dice la palabra Acerca de sus finanzas Y va a ver que en menos de tres meses Sus finanzas están ordenadas Ay pastor Debo 110 millones de pesos No lo puedo pagar Así dijo una vez un discípulo mío Debía 110 millones de pesos Como 115 Y yo le decía El Señor te va a bendecir Comienza a ordenar tu casa Entrega esas tarjetas de crédito Comienza a coger todos los créditos Ponlo en uno solo Coloca un plazo de tantos meses Para pagar tus deudas No te endeudes más Si tienes 10 tarjetas de crédito Entrega 9 Quédate con una No necesita las otras 9 Y se lo repetí una y otra Y otra y otra No paró bolas Y empezó a hacer las cosas en sus fuerzas Comenzó a vender cosas Y a pagar y a vender cosas No pudo hacer nada Un día cansado Vi donde mí Me dijo pastor No Ya hice todo lo que usted me dijo Le dije ¿Qué hizo? No bendí tal cosa Bendí tal bodega Bendí tal otra Y pagó todo No Porque lo hizo mal Así no era como Dios quería ¿Cuántas tarjetas tiene? No las mismas 10 Pues vuelvo y le repito Entrega 9 Quédese con una Con todas las deudas Véndaselas a un banco A baja tasa Durante tantos meses De tal manera Que las cuotas Las pueda pagar Mire Dios Hizo un milagro Paró bolas Puso atención Comenzó a obedecer Dejó de ser fiador Porque era Era fiador De todo el mundo Llegaba el amigo Del almacén De la esquina Y le servía De fiador al amigo Para que el hombre Sacara un crédito Le dije Pues si la palabra dice Que usted no puede servir De fiador a nadie Pero se daba cocotazos Contra el mismo Porque hacía lo contrario A lo que decía la palabra Le dije Diezme De todo lo que reciba Aparte para el Señor Lo que le corresponde Pero es que no me alcanza No me alcanza A avanzar Por eso le doy al Señor Lo que sea Lo último Le dije No, no le de lo último Cambie 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 la prioridad Obedezca al Señor Y verá como Dios Empieza a abrir puertas Y puertas Y puertas Y comenzó a obedecer Déjeme decirle algo Consiguió tres negocios Los tres negocios Le dio plata suficiente No solamente para pagar Sino para continuar Con su empresa Puso una sede De su empresa En otra ciudad Y hoy en día Tiene dinero Hoy en día Es próspero Va a otra iglesia Porque no vive en Bogotá Pero que bendición La esposa pudo estudiar Después de vieja Después de que Claro después de vieja Estudió Abogada Y hoy es una Prominente abogada Que increíble Todo lo que Dios hace Le cambió la vida A este varón Pero sabe por qué Porque obedeció Porque que Dios nos está diciendo Lo mismo Obedezcamos En muchas cosas Que estamos haciendo mal Para que todas las cosas Comiencen a funcionar Como Él quiere Como Él ¿Por qué? Porque los pensamientos De Dios Para ti Para mí Son pensamientos De bien Y no de mal Y nos dará Todo lo que anhelemos En nuestro corazón Conforme a su propósito ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Denle fuerte Ese aplauso Al Señor Y por causa De esta desobediencia Que hemos hecho Precisamente Hemos abierto Puertas de maldición A nuestras vidas Y no somos capaces De asumir Esa responsabilidad Le echamos la culpa Al otro Para nosotros Es fácil Abrir puertas De maldición Pero que difícil Es reconocer Las puertas Que hemos abierto Que difícil Y cuando las familias Comienzan a reconocer Wow Dios comienza a obrar Y empiezan a ver Los cambios En las familias Ayer vino otra familia Aquí Conocida Una familia De un hombre conocido Que sirve a la iglesia Vino con su esposa Y sus dos hijas Hermosas las hijas Estas hijas Para que estuvieran Prósperas Bendecidas Pero no Todas quedadas Que haces tu tal cosa Y que haces tu tal otra Obviamente que el trabajo Nunca es deshonra El trabajo que es No es deshonra Pero yo estoy seguro Que Dios tiene cosas Aún mayores Para nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos por Lo que teníamos Que comenzar No comenzamos Por ellas ¿Por qué? Porque ellas son Las descendencias Ellas son las que Claro Parte de las descendencias Comenzamos por La cabeza Por la esposa Y el esposo Estaban ahí Y miren por donde Comenzamos Por devolverle La honra Al varón ¿Cuál? ¿Qué nota? Y Dios es sabio No cogió a ninguna De ellas Y las apretó Por el cuello Y decirle ¡Horren a su papá! No No hizo eso Les preguntó ¿Cierto que su papá Es un hombre Esforzado Y valiente Trabajador? Y las dos Sí pastor Mi papá Es un tremendo varón Hombre Responsable Honrado Trabajador No comenzaron diciendo Mi papá era un borracho Tragaldaba Tragalqué Sí Tragamonedas Pues tragamonedas Es que cuando usted trabaja Se lo mama en ron Con los amigos Porque eso era lo que era él Pero no comenzó Dios por ahí Dios comenzó A que sus hijas Honraran a su papá Y ahí comenzó La restauración Ahí comenzó La limpieza Ahí empezó A limpiarse todo Ahí Dios Comenzó A obrar Comenzó A obrar Entonces Dios Se le dirigió A la mujer Y le dijo Lo que tienes que hacer tú Es perdonar A esa que te hizo Tanto daño Y comenzamos por ahí Fíjate que Dios No comienza Ni juzgando Ni levantando juicio Dios comienza Restaurando Entonces Ella Reconoció ¿Qué hizo ella? Claro Reconoció Y dijo Yo sé que mis hijas Son así Por mí Mis hijas son solteras Por mí Mis hijas tienen problemas De enfermedades Por mí Ella comenzó a reconocer Todo Y se lo dijo A las hijas Le dijo Lo que pasa es que yo A ella les dije No se vayan a casar Con ningún hombre Son unos mequetrefes Unos no sé qué Unos mal no sé cuántos Unos hijos No sé cuántos Todo lo que usted dice Y lo reconoció Delante de sus hijas Entonces el Señor Les dijo a ellas Si ven por qué razón Ustedes están como están Y no es ahora culpar a la mamá No es deshonrar a la mamá Ponerse todos de acuerdo Para perdonar Para bendecir Para sanar Y para restaurar Es todo lo que hay que hacer Aquí no hay que hacer malabares Aquí no hay que derramar lágrimas De cocodrilo Aquí no hay que hacer nada de eso Aquí no hay que ir A retiros de hombres Para ver si los hombres Le ponen la mano en la cabeza Y lo tiran como pepa guama A tres kilómetros ¿Para qué? Para que siga igual Aquí hay que tomar decisiones Aquí hay que ¿Qué? Tomar decisiones ¿Por qué? Porque es por esta causa Toda la descendencia De esta familia Iba a ser una descendencia Enferma Llena de problemas Repitiendo lo mismo Que la mamá Repitiendo los mismos problemas Que se repitieron en la familia Ya de hecho En el hijo mayor Se repitió muchas cosas Ya ellos tienen una orden Tienen una ¿Qué? Una tarea que hacer Es decir Llamar al esposo Al hijo mayor A la esposa de él Para comenzar a restaurar Ese hogar también Esos hijos que tienen Porque Dios no se contenta Con sanarlos a ellos Nada más A toda la familia ¿A quién? Dígalo fuerte ¿A quién? Toda la familia Y si es necesario Restaurar hermanos Tíos Primos Hay que restaurarlos A todos Y este es el tiempo En el cual Dios ha dicho Reedificarán Las ruinas Antiguas Y levantarán Los asolamientos Primeros Y restaurarán Las ciudades Arruinadas Y los escombros De muchas Generaciones ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Entonces así como Esta familia Que vino ayer A pedir consejería Y comenzaron Una tarea Comenzaron Un trabajo Comenzaron Algo fuerte En sus hogares ¿Por qué? Porque quieren ver Sus hijas Bendecidas Prósperas ¿Cuántos quieren Hijos bendecidos Y prósperos? Hay que trabajar Porque como van Serán arruinados Y repetirán Lo mismo que usted Irán de tambo En tambo Serán como tambo Que lleva el viento Y después ¿Usted qué va a hacer? Dígame ¿Va a venir a una iglesia Cristiana A ver si el pastor Le soluciona su tema? No va a pasar eso Si usted quiere comenzar Va a tener que comenzar hoy Va a tener que comenzar ya Va a tener que colocarse Los calzones bien puestos Va a tener que apretarse El cinturón Y tomar buenas decisiones ¿Qué tiene que hacer? Dígame lo fuerte ¿Qué tiene que hacer? Se acabó el lío Y la decisión es suya Por eso hay preguntas A ver Si yo me pongo a mirar Y a preguntarme ¿Qué errores Quisiera corregir De mi pasado? Wow No me alcanzaría El tiempo para escribir No me alcanzaría Yo me puse a hacer esa tarea Cuando estaba preparando Esta charla Porque esta charla La preparé Desde el día miércoles En la madrugada Yo esta noche Comienzo a prepararla Del martes Yo soy incansable Y más cuando Dios Me está hablando Y el Señor me decía Si quisieras corregir Tu pasado ¿Qué corregirías? Le dije Señor Yo no sé a qué viene Esa pregunta Lo que yo sí sé Es que no puedo Echar la tierra para atrás Ni puedo coger una cuerda Y la tierra para atrás Eso no se puede hacer Te le dije Señor Solamente tú tienes Palabras de vida eterna Solamente tú ¿Qué? Y comienza A enderezar Todo lo que está Torcido en mi vida Eso fue lo que le dije Y todo lo que está Torcido Porque yo necesito Que Dios enderece Algunas cosas Que están aún Torcidas Pero no puede ser Mañana Ni pasado Tiene que ser Cuando Él quiera Tiene que ser Cuando Él quiera Yo tengo que seguir Firme En lo que Dios Me ha puesto a hacer ¿Cuántos dicen Amén? Así de fácil Entonces le dije Solamente tú tienes Palabras de vida No puedo ir al pasado A restaurar nada A arreglar nada Señor Esa pregunta Que tú me estás haciendo Tal vez tiene Muchas respuestas Tal vez tiene Muchas ¿Qué? Claro Porque yo diría A ver Señor ¿Te acuerdas Cuando me acosté Con Juana la loca? No Sí Señor ¿Te acuerdas Cuando me acosté Con Carmen la loca? No hubiera querido Que pasara ¿Cuántos de los que están aquí También quieren lo mismo? Levanten la mano ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué focatón! Claro Hay cosas que nunca hubiera querido Que ocurrieran Hay cosas que nunca hubiera ocurrido Y no como dice El mundo de hoy La experiencia ¿Cuál experiencia? Ni qué rábano El mundo Cállese la jeta Mundo Que estás llevando A la gente A la destrucción Por lo que hablas Porque muchos dirán La experiencia La experiencia Te hace mejor ¿Cuál experiencia Te hace mejor? Las maldiciones Te hacen peor Las maldiciones Te acaban Y te enferman Las maldiciones Te matan Antes de cumplir propósitos Te matan Antes de qué? Y así están muchos Muertos Y no han podido Cumplir el propósito Y le dije así ¿Sabes que hubiera querido? No haberme acostado Con Carmen la loca Le dije No me hubiera gustado Relacionarme con tales Y tales personas Que me hicieron daño Así le dije Muchas respuestas Pocas soluciones Porque ya pasó Entonces terminé Por decirle Señor ¿Sabes qué? Solo tú tienes Palabras de vida Para mi vida presente Y para mi vida futura Porque mi presente Y mi futuro Están en tus manos Comienza a trabajar En mi corazón Para que todo Lo que esté torcido Se enderece En este tiempo Cuántos dicen Amén Cuántos dicen Amén Dele fuerte Ese aplauso Al Señor El pasado Ya pasó El pasado Que no lo traiga A memoria No tiene que traer A memoria Su pasado Ya pasó Ahora comience A trabajar Para que su futuro Sea acorde Al propósito Que Dios tiene Para su vida Acorde al propósito Que Dios tiene Para su hogar Acorde con el propósito Que Dios tiene Para su familia Y su descendencia Eso es lo que tiene Que hacer Eso es lo que ¿Qué? Dígalo fuerte Eso es lo que ¿Qué? Claro Eso es lo que Tengo que hacer Y para eso Se necesita No digo la palabra Ser esforzado Y valiente Un día de esto Lo quiero decir Pero sé que Muchos se ofenderán Especialmente Los mojigatos Los religiosos De miedo Religiosos Baratos Llenos de religión Barata Y su religión No les ha servido Para nada Y se vuelven Mantecos De pastores Creyendo que Con eso Van a salvar Sus vidas Y sus familias Usted no va a salvar Nada Va a seguir igual Su vida Va a seguir Hecha un desastre Si usted no toma La decisión Hoy El pueblo de Israel No lo tomó El pueblo de Israel ¿Qué? Judá no lo tomó Sus gobernantes No lo tomaron Los profetas Declaraban lo mismo Que se está declarando Hoy en día Jeremías se levantó Y le dijo Al pueblo de Judá Pueblo de Judá Vuelvete a Dios Ya basta de estar Metiendo en el mismo Templo de Dios Baales Ya basta de estar Adorando Ídolos Ya basta de estar Haciendo lo que Se te dé la gana Ya basta de estar Desobedeciendo Lo que Dios Te ha dicho Que hagas Y se levantó El profeta Jeremías ¿Quién se levantó? Dígalo fuerte ¿Quién se levantó? Hoy Dios También está abriendo Su bocota Para decirle Al cristiano Ya basta Para 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 Y para Y no paran ¿Y qué pasó Con el pueblo de Judá? Llevó Nabucodonosor ¿Quién llegó? Nabucodonosor Todo campante Así levantado Y destruyó Los muros Y las puertas Del pueblo Y dejó Las familias Desprotegidas Y cogieron A todo el pueblo Y se le llevaron cautivo 70 años ¿Cuántos años? ¿Cuánto lleva su cautiverio? ¿Cuánto lleva su cautiverio? Por desobediente ¿Cuánto lleva su yugo? Por desobediente Al pueblo de Judá Al pueblo de Judá Le llevaron cautivo 70 años ¿Cuántos años? Podían hacer Lo que se les daba la gana Ellos en Babilonia Podían hacer Lo que querían Así como usted Usted está en medio De su esclavitud En medio de su opresión En medio de su yugo Y todavía sigue haciendo Lo que se le da la gana Ven sus familias destruidas Sus hijos vueltos Nada Y todavía sigue Con la chimoltrufia De la vuelta Se separa de su mujer Y es muy fácil Ir a buscar otra mañana Y acostarse con ella Y después Ir de su mujer A pedirle perdón Estoy arrepentido Estoy arrepentido Trayendo la inmundicia De la otra mujer Metiéndola en su casa ¿Qué le pasa? Cogiendo lo poquito Que gana Y malgastándolo E invirtiéndolo En porquerías Entregar su dinero A vales Entregar su dinero A inmundicia ¿Usted cree que va a prosperar En algún momento? Eso es lo que está pasando Van y se revuelcan Con el mundo Trabajan en una empresa A Dios les da la oportunidad De trabajar en una empresa De ganar dinero Y van allá Y se revuelcan Con el mundo Se vuelven iguales A los compañeros de trabajo Que en sus bocas Lo único que hay Es vulgaridad Pornografía Y en sus celulares Lo único que hay Son mujeres en pelotas Y usted se ríe con ellos Sale a almorzar con ellos A compartir Vagabundería Y porquería A escuchar sandeces Y usted Involucrados con ellos Escuchándolos Riéndose Y siendo partícipes ¿Usted cree que Dios No se da cuenta de eso? ¿Usted cree que Dios Es un pelele suyo? Va por la calle En su carro Y quiere hacer Lo que se le da la gana Está en una fila Y se sale de la fila Para ocupar el primer lugar ¿Por qué? Porque es cristiano ¡Sordo! ¿Usted sabe que trae eso A su vida Si no es maldición? ¿Usted no sabe Todas las bocas Que se abren Cuando usted Hace algo indebido? ¿Usted cree que el carro Que está detrás de usted Que usted se lo voló Que le está diciendo a usted Si no le está mentando Su mamá? ¿Y usted cree que no hay Un argumento levantado Por lo que hizo? ¿Usted cree que el reino Espiritual es cosita De comer? ¿Que usted puede jugar Con el reino espiritual Porque es usted? Se equivocó Cristiano Usted no tiene ni idea En qué terreno Está pisando ¿Y cree que puede venir A una iglesia Como religioso A levantar las manos? Y a poner carita Cuchiflí Nada va a pasar Nada va a pasar El pueblo de Judá Fue llevado 70 años A cautiverio En el mismo cautiverio Donde está usted ¿Por qué? Porque comenzaron A hacer lo contrario A lo que Dios les dijo Porque a lo mejor Adoraban a Jehová Al Dios de Israel Pero también metieron Bajales Y también se acostaban Con las mujeres De alrededor Cuando eso No les era permitido Eso Así los pastores Mequetrefen Diga lo que se les dé La gana No ha cambiado Dios no es un Dios Que cambia Por la linda cara De pastores Actuales Del siglo XXI Ellos van a morir Engañados Y engañando A su congregación Mas yo no quiero Engañar al pueblo Todo lo que usted Ha sembrado Eso está recogiendo Y por eso Se tiene que poner firme Por eso se tiene que ¿Qué? Poner firme Dios levantó A dos varones Dios levantó ¿A quiénes? Dos Porque Él necesita Levantar Personas Él necesita Que Claro No yo espero Que llegue El Espíritu Santo Y venga Y me haga Y me empuje Y me mande A poner a la lona Y venga Un cambio Y un soplo Y quita el techo Y caigan Como en los tiempos En los tiempos De Santa Marta Vean En el año 70 74 75 Y 76 En Santa Marta Los pobres Esperaban A que les lloviera Los betamases Y los televisores Del cielo Y yo le quiero decir algo Sucedía ¿Qué pasaba? Claro Así usted no lo crea Es su problema Si no lo cree Pero yo lo vi Yo lo veía Los narcotraficantes Iban en helicópteros En las mallas Que ponían los helicópteros Llevaban televisores Lavadoras Neveras Y en algún lugar De los barrios Pobres Soltaban la malla Y caían Todos esos Electrodomésticos Y llegaban los De ese barrio Y salían corriendo Cogiendo los Electrodomésticos Les caía del cielo Cristianos Soquetes A ustedes no les va a pasar eso Porque Dios No es narcotraficante Ni tampoco Se amanguala Con su pecado Ni se amanguala Con su inmundicia Entonces no va a pasar Pasar eso Pasaba en Santa Marta En la época De los narcotraficantes Que traficaban con droga Y lo hacían En muchos barrios Pobres Pero a usted No le va a pasar eso No crea Que la bendición Le va a llover Del cielo Cuando usted Ha introducido En su hogar En su familia Nada Y eso es lo que ha pasado Con el cristiano De hoy Fuerte ese aplauso Eso fue lo primero Y luego llamó a un hombre Común y corroncho Común y que Común y corriente El copero del rey El copero del que Del rey No tenía cargo importante Era solo el copero del rey El que servía Todos los líquidos Todos los que Todos los líquidos Para eso era el copero Para servir todos los líquidos Al rey Agua Jugo Vino Pero antes de darle al rey Una copa de vino Primero tenía que Tragársela a él Claro por si acaso El vino tenía veneno Primero se tenía que Morir el copero Si el rey decía Tengo sed Él le llevaba agua Primero Tenía que llevar Agua En una En una jarra Tenía que servir el agua En un vaso Y primero el copero Tenía que tomársela Todita El rey le decía Todita hasta el fondo ¿Hasta cuándo? Ahora sí Esperaba unos minutos Si el man no se moría Cogía el vaso con agua Y se lo tomaba Ese era el copero El rey Para que ustedes lo entiendan Y dice la palabra Que él sintió Lo que tal vez Muchos que están aquí Sienten Él vio Que su pueblo Estaba en oprobio Él vio Que los muros De su ciudad Estaban destruidas Él vio Que las puertas De los muros Estaban derribados Neemías ¿Quién fue? Neemías Y le dolió En su corazón Tal vez es lo que Necesita usted Que le duele En su corazón La situación Por la cual Está pasando Que le duele En su corazón Todo lo que Usted ha hecho mal Que de verdad Vaya un verdadero Arrepentimiento Delante de Dios Que de verdad Tome conciencia Que de verdad Tome qué Claro Tome conciencia Que de verdad Tenga la capacidad De identificar El problema Que de verdad Quiera comenzar A pesar de todas Las circunstancias Así como ese varón Que vino Aquí a lloriquear ¿Qué hago? Pues vaya y hable con ella Y dígale Que venga a hablar Conmigo Y vienen los dos Y relinchó ¿Qué hizo? Claro Hizo como burro Hizo como 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 ternero Como chivo Allá como Trepado Allá en la montaña Es que el señor Te dice solamente Que hables con ella Toda la cantidad De ruido Hizo Entonces ese varón Hizo eso Ahí está Por ahí andas Está riendo Y le dije Vaya y hable con ella Dígale Ella le va a responder Paró bolas Atendió ¿Por qué? Porque su corazón Estaba dolido De todo lo que había hecho mal De todo lo que está haciendo mal De todas las cosas Que dejó de hacer De todas las cosas Que qué Que pudo haber hecho Y no las hizo Porque ese es el otro problema De nosotros Con lo poquito Que hacemos Creemos que ya hemos hecho todo Ay yo soy un buen papá Pastor Yo le doy la mesada A mi hijo Yo le doy los zapaticos Adidas Yo le doy la camisita No sé qué Y si necesitan Para el fútbol Lo doy para el fútbol Y si necesitan Para el fútbol Y se creen los duros Y le digo yo Pues esa es tu responsabilidad No has hecho nada Diferente a tu responsabilidad Y eso es lo que creemos Creemos que hacemos Demasiado Porque hacemos Lo que nos corresponde hacer Nuestra responsabilidad Ahora Dios nos está diciendo Que hagamos algo más Que nos esforcemos Que seamos valientes Que podamos identificar El problema Que podamos confesar Delante de Dios Que podamos tener compromiso Y entrega Que podamos ser esforzados Y valientes Para hacer lo que Dios Nos ha mandado hacer Es ir tras la restauración De nuestras vidas De nuestros hogares De nuestros hijos Ellos son lo más importante En la vida Porque nosotros Nos morimos Que usted se va a creer Eterno Que usted cree Que va a tener Suficiente próstata Para seguir la vida Es la verdad Usted cree que va a tener Suficiente pulmón O corazón Para seguir No Quedan los descendientes Quedan ellos Ellos son los que quedan Mírenlos Ellos Que va a hacer de ellos Usted cree que no es responsabilidad De nosotros ellos Usted cree que podemos Evadir esta responsabilidad Usted cree que vamos A ir delante de Dios Y el te va a dar Un beso en la frente Lo primero que te va a decir Todo lo que te di Donde está Comencemos Así te va a decir Te di a un hombre Al cual te enamoraste Es que era malo Yo no sé si era malo Si era bueno Pero te lo di Te embarazó Te di un hijo Para que lo cuidaras ¿Dónde está tu hijo? Está metiendo monte Y como ahora es lícito Meter monte Y te va a decir Y yo te lo entregué A ti marihuanero Eso es lo que te va a decir Vas a decir Yo te lo entregué Marihuanero ¿Qué hiciste con tu hija? Esa que te lo entregué Bonita De pelo largo Bonita Hermosa Un cuerpazo Todo perfecto Le puse todo en su lugar ¿Qué pasó con ella? Señor Eso ha tenido como diez Y el que tiene Tampoco es Y te va a decir El señor Yo te lo entregué Prostituta Eso es lo que te va a decir Te va a decir ¿Qué hiciste con el dinero Que te di? El trabajo que te di La universidad que te di ¿Usted cree que no va a ser así? ¿Usted cree que va a ser Como a usted se le dé La gana de que es Y no como está escrito En la palabra Va a ser como está escrito El juez De pelo blanco Se va a sentar Y va a abrir los libros Y va a estar en medio De miles De millares De millones De personas Y a cada uno Lo va a llamar Por su nombre ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a esconder Debajo de las piernas De tu pastor Chuchumeco? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Y qué va a hacer tu pastor? Va a estar embolsado Ediondo a popó Igual de embolsado Que tú Así va a estar Con sus calzones Llenos de popó Embolsado Y asustado Porque tampoco Va a poder responderte Tus preguntas Hoy Dios está hablando Así como Jeremías Habló al pueblo Y el pueblo No le puso atención Yo espero Que tú comiences Poniendo atención A lo que Dios Te está diciendo Que tienes que hacer ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso Al Señor Colócase en pie Lo que yo hablo aquí Y me paro aquí firme Es porque tengo autoridad Para hacerlo Porque Dios me la delegó Debido a toda la porquería Que yo metí en mi casa Y por eso es que Tengo la autoridad Porque si no lo hubiera vivido No lo puedo predicar Y si no lo hubiera vivido No pudiera advertir Al pueblo Lo que el pueblo Hoy en día está viviendo Y le estoy hablando Al pueblo cristiano Para que siente cabeza Y se pare firme Amén Levante su mano Derecha al cielo Anhélelo Levante su mano Y anhélelo Dígale Señor Yo anhelo La restauración De mi familia Yo anhelo La restauración De mi casa Yo anhelo La restauración De mi descendencia Yo anhelo Reconstruir Los muros Y las puertas Que un día El enemigo Destruyó Que un día El enemigo Entró a destruir Y tumbó los muros Y derribó las puertas Y las quemó Mas hoy me levanto Diga Hoy Tomo la decisión De levantarme Y de comenzar Quiero comenzar Quiero avanzar En la restauración De mi vida De mi familia Y de mis descendientes Señor Levante su mano Y diga Señor Comenzaré Comenzaré Identificando El problema O los problemas Por los cuales Vino destrucción A mi casa A mi hogar Y por ende A mi descendencia Diga hoy Así como hizo Neemías Confieso Mi pecado Señor Señor Que esté atento Tu oído Abre tus ojos Para escuchar Mi oración Que hago hoy Delante de ti Por mi vida Por mi hogar Y por mi familia Confieso Mis pecados Y los pecados De ellos Que hemos cometido Contra ti Diga Si Yo Y mi casa Hemos pecado Hemos llevado Iniquidad Maldición Hemos contaminado Nuestra tierra Diga En extremo Me he corrompido Contra ti Señor Y hoy Te pido Que me perdones Quiero Comenzar A obedecer Lo que tú Me has dicho Que tengo Que obedecer Tus principios Tus mandamientos Tus mandamientos Y tus ordenanzas Hoy me levanto Contra los enemigos Que se han levantado Contra mi vida Contra mi hogar Y contra mi descendencia Hoy me levanto Contra el espíritu De Zambalat Diga Me levanto Contra el espíritu De Zambalat Señor Hoy lo derribo Lo coloco Bajo mis pies En el nombre De Jesús Esos enemigos Se destruyen En el nombre De Jesús Lo mismo Contra el espíritu De Tobías Amonita Lo mismo Contra todos Los enemigos Que han destruido Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Señor Diga Señor Hoy levanto Oración Y te digo Oye Oh Dios nuestro Que somos objeto De menosprecio Que somos objeto De destrucción Vuelve Diga Vuelve El baldón De ellos Sobre sus propias Cabezas Sobre las cabezas De mis enemigos En el nombre De Jesús Entrégalos A despojo En la tierra De cautiverio No cubras Su iniquidad Ni su pecado Se ha borrado Delante de ti Porque a partir De hoy Todos mis enemigos Huyen Se destruyen En el nombre De Jesús Amén Y amén Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Aplausos 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 Aplausos